Vamos primos, salí con el cable Vamos por el M3 que tengo con tu polla En el M3 tengo toda como anda Antes lo tenía, me vacilaba, me vacilaba Quiero que llegue el invierno, quiero que llegue el invierno Para sacar un m3 que me mete en el hombre Quiero que llegue el invierno, quiero que llegue el invierno Va a sacar un M&T y un M&T de los modelos, un M&T de los modelos, un M&T de los modelos Vente pa' la casa, Chati, te lo voy a enseñar Vente pa' la casa, Chati, te lo voy a enseñar Todo junto con el niño que sona pa' revescar Si quieres, vamos a la pica, que el cable te da mi pa' En el M&T, no vea como anda Antes no tenía, me la chica va a me vaciar Quiero que llegue el invierno, quiero que llegue el invierno A sacar un M&T y un M&T de los modelos, un M&T de los modelos, un M&T de los modelos Quiero que llegue el invierno, quiero que llegue el invierno A sacar un M&T y un M&T de los modelos, un M&T de los modelos, un M&T de los modelos Ya está ya aquí con el cable que no para de patinar Está como que ahí yo porque no puede ganar Se ha comprado un chile a la costa de un dinero Y se cayó la pista a ver si puedo ganar Quiero que llegue el infierno, quiero que llegue el infierno Me ha sacado un M3 y un M3 de los modelos, un M3 y un M3 de los modelos Quiero que llegue el infierno, quiero que llegue el infierno Me ha sacado un M3 y un M3 de los modelos Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo Ahora estoy con mis amigos Parciendo la tarta, trocitos hay por trocitos Me dan dinero y me dan besitos Ahora estoy con mis amigos Parciendo la tarta, trocitos hay por trocitos Me dan dinero y me dan besitos Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo Mi primera comunión, mi primera comunión Me cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo ¡Qué guapo que va mi niño! De la cabeza a los pies Yo me emociono llorando ¡Ay de verlo guapo que va mi niño! ¡Qué guapo que va mi niño! De la cabeza a los pies Yo me emociono llorando ¡Ay de verlo guapo que va mi niño! Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios Mi padre y mi madre están contentos pues los voy Me voy para la iglesia que la hostia me la tomo yo Mi primera comunión, mi primera comunión He cumplido nueve años y he recibido a Dios ¡Ay de verlo guapo que va mi niño! Se ha entregado su pañuelo y a la familia todo donado Se ha casado, se ha casado una niña de los bacalaos La familia, los cerrajeros, todos tiramos caramelos Miren, dale, 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 dale Música 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 Que esta noche no me acuerdo Que saca tu mañuelo Que estamos todos contentos Como cabrón y los cerrajeros De Antonio como has dado A la Rocío te la he llevado Te he entregado su mañuelo Y a la familia coronado Se ha casado, se ha casado Una niña de los pacalaos La familia de los cerrajeros Todos tiramos caramelos ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! de pecado, con un kilo de pecado, ya aquí esta noche se ha coronado a los tacaraos, con un kilo caramelo, con un kilo caramelo, ya aquí esta noche se ha coronado a los tacaraos, con un kilo caramelo, ya aquí esta noche se ha coronado a los tacaraos, con un kilo caramelo, ya aquí esta noche se ha coronado a los tacaraos, la familia cantamos la gloria, nos partimos la camisa, nos tiramos la nena. Hoy un plato la estrella, mañana hueva a pedir, no importa lo que toma, no lo tenga que pedir, quien no sepa de fingir, quien no sepa de fingir, se le curte la cabeza y me nace bien a mi. La familia cantamos la gloria, nos partimos la camisa, nos tiramos la nena. La familia cantamos la gloria, nos partimos la nena. ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha con ella! ¡Esa niña me ha dicho feo! ¡Esa niña me ha dicho feo! ¡Y otra vez que me lo diga! ¡Saco la pincha y la veo! ¡Esa niña me ha dicho feo! ¡Y venga que soy feo! ¡Pero ella sabe muy bien! ¡Qué guapa que la conciencia está cancha! ¡Esa niña me ha dicho feo! ¡Esa niña me dice feo! ¡Y no para decir feo! ¡Esa niña me ha dicho 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 feo! Quiero un vacilón, 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 que te guste el jamón Quiero tu pelo Quiero un vacilón, 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 que te guste el jamón Quiero un vacilón, 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 vacilón Quiero un vacilón, 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 Yo me asumo a mi balcón y la veo pasar Y la brisa da en su pelo la envidia que a mí me da Yo me asumo a mi balcón y la veo pasar Y la brisa da en su pelo la envidia que a mí me da Y me da el aire, y en el pelito te da el aire Te da el aire, y en el pelito te da el aire Y te bajo, y te bajo el aire Y en el pelito te da el aire Te da el aire, y en el pelito te da el aire Lo que más deseo es tener un poco de dinero Lo que más deseo es tener un poco de dinero De irme para el cajillo y tu gran arroja pa' tu pelo De irme para el cajillo y tu gran arroja pa' tu pelo Y te bajo el aire, y en el pelito te da el aire Tira el aire, y en el pelito te da el aire Te da el aire Y en el pelito te da el aire Y en el pelito te da el aire Te bajo el aire Te bajo el aire, y en el pelito te da el aire 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 ¡Gracias! Diga que alegría me da, diga que alegría me da, cuando yo vuelvo a mi goce, su hermano es como tu lugar. Diga que alegría me da, cuando yo vuelvo a mi goce, su hermano es como tu lugar. Diga que alegría me da, cuando yo vuelvo a mi goce, su hermano es como tu lugar. ¡Gracias! 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 Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Yo te conocí y en la puerta de mi casa he tenido unos ojos negros que me robaron el arma. Entonces yo cumplí el amor que tú me dabas. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú vas a ser para mí. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú vas a ser para mí. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú vas a ser para mí. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú vas a ser para mí. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú vas a ser para mí. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que yo te voy a pedir. mala pata, y de eso no soy yo, de ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya, de ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya, de ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya, de ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya. No me pongas cara bueno, no me pongas cara bueno Que cuando te das la espalda, tú me tiras por los suelos No me pongas cara bueno, no me pongas cara bueno Que cuando te das la espalda, tú me tiras por los suelos De ti, de ti, yo no quiero nada Que tú tienes mala pata y también mala joya De ti, de ti, yo no quiero nada Que tú tienes mala pata y también mala joya De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá Tienes raso este resplán, tienes raso este resplán Que el bicho malo nunca se morirá Tienes raso este resplán, tienes raso este resplán Que el bicho malo nunca se morirá De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero na', que tú tienes mala pata y también mala polla De ti, de ti, yo no quiero na', que tú tienes mala pata y también mala polla Contigo no me adjunto yo, contigo no me adjunto yo, porque tú tienes mala pata y de esos no soy yo Contigo no me adjunto yo, contigo no me adjunto yo, porque tú tienes mala pata y de esos no soy yo De ti, de ti, yo no quiero na', que tú tienes mala pata y también mala polla De ti, de ti, yo no quiero na', que tú tienes mala pata y también mala polla No me pongas cara bueno, no me pongas cara bueno Que cuando te das la espalda, tú me tiras por los suelos No me pongas cara bueno, no me pongas cara bueno Que cuando te das la espalda, tú me tiras por los suelos De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya De ti, de ti, yo no quiero nada, que tú tienes mala pata y también mala joya Tienes raso este resplán, tienes raso este resplán Que el bicho malo nunca se morirá Tienes raso este resplán, tienes raso este resplán Que el bicho malo nunca se morirá De ti, de ti, yo no quiero nada Que tu tienes mala pata y también mala follá De ti, de ti, yo no quiero nada Que tu tienes mala pata y también mala follá ¡Riva! 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 ¡Apoyas! ¡Apoyas! Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo La pobre de mi mamá, la tengo a Margarita Siempre que la veo llorando por la mañanita Ella a mí me dice que deje a esta heroína Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Cuando me da el mono, no puedo aguantar Me da el calor frío, me pongo ya a temblar Cuando me ve mi mamá, se echa a llorar Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo A ver si yo cambio y soy otra persona Ahora yo estoy con la metadona Yo soy un yorki, no puedo negarlo Me gustan las papelas y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Lecce a la papela y ese polvo blanco Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Yo soy un yorki, no puedo negarlo Mi capa le puse al burro 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 El burro de mi papá, primito y de gitano Por eso le puse al burro Le gustaban los gitano El burro de San Flamengo Le gustaban los gitano Mi capa le puse al burro 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 El burro ya es canadero, te lo juro por mi papá Hacía una cosa el burro, que yo no me lo esperaba El burro tan vacilón, que a mi papá le gustaba Mi papá le gusta el burro 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 Wigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Mi papá le puso al burro Mi papá le puso al burro Mi papá le puso al burro We, 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 we El burro ya es canadero, te lo juro por mi papa Hacía una cosa el burro, que yo no me lo esperaba El burro es tan vacilón, que a mi papa le gustaba Mi papa le puso el burro, we, 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 we Mi papa le puso el burro, we, 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 we Mi papa le puso el burro, we, 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 we Mi papa le gusta el burro Mi papa le gusta el burro Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido Voy a hablar con su papá Voy pa' su casa con mi mamá, con mi papa Voy pa' su casa con mi mamá, con mi papa Para pedirle la mano, a ver si yo me la daba Para pedirle la mano, a ver si yo me la daba Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido Voy a hablar con su papá Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido Voy a hablar con su papá Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Quiero, que yo la quiero Que yo la quiero Aunque no quiera su padre Por huevo yo me la llevo Aunque no quiera su padre Por huevo yo me la llevo Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido Voy a hablar con su papá Esa gitana, primito y esa gitana 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 Me tiene el ojo perdido Voy a hablar con su papá Soy un buen gitano, yo no me meto con nadie Soy un buen titano, yo no me meto por nadie Mi familia es canastera, de mi papá pa' que comparte Mi familia es canastera, de mi papá pa' que comparte Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido, voy a hablar con tu mamá Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido, voy a hablar con tu mamá Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Me tiene el ojo perdido, voy a hablar con tu mamá Esa gitana, primito y esa gitana Esa gitana, primito y esa gitana Te tiene los dos perdidos, voy a hablar con tu amor ¡Suscríbete! 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 Costella de marca, del papabuchón, si, 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 no, 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 Costella de marca, del papabuchón. Soledad de los fideos, soledad de los fideos, Lo corta con la cuchara, te lo come con los dedos, Si, 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 no, 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 botella de marca, del papabuchón, si, 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 no, no, Botella de marca, del papabuchón. Si, 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 no, no, no. 1, 2, 3, 4. Guarrón, guarrá para la pintura. Guarrón, guarrá para la pintura. Barra, barra pa' la pintura 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 Barra, barra para la pintura Barra, barra para la pintura ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! Tanto yo te quise, tanto te recuerdo De que me dejaste, ni tomo ni duermo No sé qué te pasa, sufro y en silencio Esa guitarilla me ha robado ya mi sueño De que te fuiste, yo no soy el mismo Hablaré con Dios para que te mante un castillo Mira como vengo, mira como vengo A ti me has perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Nunca me has he querido, esa es la verdad Siempre te reía y mi corazón lloraba Yo no me daba cuenta de que me despreciaba Hasta mi niño vuelta se daba Estoy sufriendo mucho, amarga me encuentro La única solución es dejarte pero no puedo Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Fatiga perdido por lo mucho que te quiero Viva como vengo, viva como vengo Vájigame tío por lo mucho que te quiero Viva como vengo 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 Viva como vengo